Agradecerle a Paco Díez que confiase en mí. Es un placer y un honor agradecerle este nombramiento que se acordase de mí para este proyecto que vamos a iniciar con todos los jugadores de la madrileña. El futuro, ¿no? Cuando acabe mi carrera deportiva, ¿qué puedo hacer o que puedo estar unido al mundo del deporte? Una es ser entrenador, luego está también entrenador de porteros, bueno, el mundo dentro del fútbol hay muchas cosas y yo todo lo que pueda ayudarle, pues ahí voy a estar para todos los jugadores. Todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino lo vamos a llevar desde el comité, pero efectivamente queremos no solamente centrarnos en fútbol femenino, sino también desde la federación uno de los objetivos que tenemos es potenciar la figura de la mujer en el fútbol. Que empiece a ser normal que veamos entrenadoras entrenando en fútbol mixto y en equipos masculinos de alto nivel. Que empecemos a ver también más directivas. Entonces, bueno, creemos que desde la federación tenemos que trabajar y para eso está también mi figura de forma coordinada con los diferentes comités, tanto con el comité de entrenadores, con la escuela, con el comité de árbitros, para ver qué podemos hacer, qué iniciativas poner en marcha para potenciar esto que te acabo de explicar. Y no solamente de eso, habrá que ver también qué formaciones damos para fomentar ese liderazgo femenino en todos los ámbitos del fútbol. Un orgullo y un placer el que hayan contado conmigo para esta andadura. Pues nada, con mucha motivación y con muchas ganas de poder trabajar para el fútbol de Madrid. Queremos adaptar el fútbol veterano para ellos y por ellos. Primero es que nos tenemos que adaptar a esta nueva competición. Lo bueno que tiene esto es que ahora se sienten futbolistas, que tienen ganas de competir, que han vuelto esos cosquilleos que tienen antes de empezar a los partidos. Y bueno, están muy contentos. Vamos a empezar ahora con un proyecto, con FUTHUN. Creemos que tienen un espacio especial aquí en la Federación Marileña de Fútbol con nosotros. Creemos que qué mejor que la herramienta, que sea el fútbol, para poder trabajar con ellos y que se sientan partícipes del mundo de deporte, que es muy bonito. Pues a ver, nosotros en principio lo que queremos es acercarnos a todos los pueblos. Aunque sea una natalidad baja, que tengan necesidades. O sea, prácticamente, que el fútbol llegue a todas las zonas de Madrid. Que nadie se quede sin fútbol. Ese es nuestro cometido. Entonces, entraremos en universidades, colegios, ayuntamientos, en todas las necesidades que tenga cada uno. Estamos buscando un equilibrio. Fútbol femenino, fútbol masculino. Y luego el inclusivo, que nos parece una apuesta importante. Hay muchos niños que, por su ubicación en la Comunidad de Madrid, no pueden acceder a un fútbol federado. Entonces, queremos llegar hasta ahí. Que los niños no se queden sin fútbol. Ese es nuestro cometido.